¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, filosofía para entender el presente. Hoy quiero compartir con ustedes un texto de un discurso de uno de los hombres más importantes, líder de la Revolución Francesa, Georges Danton. Vamos a leerlo, después lo comentamos con la ayuda de Chateaubriand. Estos sacerdotes y nobles, dice él, no son culpables, pero tienen que morir, porque están fuera de lugar, impiden el movimiento de las cosas e inciden en el camino del futuro. Hasta aquí el texto de Georges Danton, que dice que hay dos grupos humanos, dos clases sociales, dos estamentos, que formaban parte privilegiada de la sociedad francesa del siglo XVIII, que era la nobleza, la aristocracia, encabezada obviamente por el rey, y el clero, que era obviamente muy importante, tenía cargo en la educación, las universidades, en fin, la iglesia, el trono y el altar. Y entonces dice Danton que los sacerdotes y los nobles no son culpables, pero deben morir. Claro, uno desde el punto de vista del sentimiento moral, digamos, dice, pero cómo, si no son culpables, ¿por qué deben morir? Bueno, Danton lo explica claramente, dice, porque están fuera de lugar. Y porque al estar fue de lugar, históricamente, inciden en el movimiento del progreso hacia el futuro. Entonces, Danton aquí está justificando lo que se llamó y lo que se llama hoy en día el terror. En este caso, no es un terror de un grupo armado, informal, como puede ser, no sé, el grupo armado jamás, en Palestina, o los grupos subversivos como tuvimos aquí en la Argentina, como el ERP o los montoneros, o sea, tantas otras, fenómenos así de terrorismo, sino es un terrorismo. Danton representa aquí al Estado, al Estado revolucionario, al Estado terrorista, que se hace cargo de la administración, en fin, de la nación francesa. Deben morir guillotinados públicamente. Chateau-Briand, que es contemporáneo de Danton, pero es de un partido opuesto, ya que Danton es camarada de Robespierre y es partidario de soluciones radicales, bueno, de la república y la aniquilación, no solamente jurídica, sino física, de la nobleza y del clero. En fin, que este partido, obviamente, tuvo mucha importancia en los primeros años de la revolución francesa, aunque después fue desalojado, Danton mismo fue guillotinado, como Robespierre. Más tarde, pocos años más tarde, digo, Chateau-Briand pertenece a un partido moderado, conservador, y le está a favor de una monarquía parlamentaria, a imitación de la monarquía inglesa. Chateau-Briand hace una carrera política importante, después de la revolución y de la restauración, en fin, él es consejero de Napoleón y finalmente escribe, ya cuando se retira de la vida política, las memorias de ultratumba. Y esta memoria de ultratumba, él describe, o sea, es un texto biográfico, de 50 años que cambiaron el mundo, y él critica a Danton, él asume este texto de Danton, lo cita literalmente, y dice, aquí Danton se equivoca, porque tiene la inocencia en nada, dice literalmente Chateau-Briand. Es decir, que si son culpables, perdón, si son inocentes, como dice Danton, nadie tiene derecho a matarlos, aunque molesten. ¿Quién sos vos? ¿Quién es uno? ¿Quiénes somos nosotros? Para decidir quién debe morir, quién debe vivir. La única razón, en todo caso, para eliminar físicamente a un hombre, la razón podría ser que sea un delincuente, un criminal, un asesino. Pero si es inocente, dice Chateau-Briand, Danton tiene la inocencia en nada, y después comete un grave error, que es separar la moral de la política. Bien, aquí hay una enorme cantidad de temas que se entrecruzan en esta afirmación de Danton. Vamos a tratar de separarlos, para ver si podemos llegar a entender este fenómeno del terror, tan actual en nuestros días. El terror justificado, justificado por razones históricas, no morales. Vamos de nuevo al texto de Danton. Estos sacerdotes y nobles, o sea, el primero y segundo estamento, de clases sociales, digamos, son inocentes. O sea, no son asesinos, pero tienen las manos llenas de sangre. No son ladrones, pero tienen el patrimonio que es fruto del trabajo del pueblo. No son mentirosos, no hacen fraude, pero viven en una ilusión, en el pasado. Para Danton, la inocencia moral de estas personas no los hace menos culpables. Sí, son moramente culpables e inocentes, porque no han cometido ninguno de estos delitos, no han matado, no han robado, no han hecho fraude. Pero están fuera de lugar, ¿por qué? Porque hoy sabemos, dice Danton, o diría Danton, hoy sabemos que las cosas tienen que ser de otra manera. De modo que aquí Danton, aunque no lo dice, está pensando, obviamente, en las obras de los ilustrados, de los iluministas, en las obras de Dactar Político, de Montesquieu, de Rousseau. Bien, entonces, aquí tenemos un paso de la teoría a la práctica, de la filosofía a la política. O sea, ahora los libros se convierten en espadas, en guillotinas. Estos hombres como Danton, estos hombres de mucho carácter, revolucionarios, muy populares, muy carismáticos, grandes oradores, no tienen nada que ver desde el punto de vista del carácter, de la personalidad, con hombres tímidos, más bien reflexivos, que viven escribiendo y estudiando, las obras, en fin, de grandes políticos y debatiendo en salones. No, ahora, toda esa efervescencia de la que hablaba D'Alembert, ¿se acuerdan? Lo vimos en un video anterior, de efervescencia intelectual, se convierte en efervescencia revolucionaria. Hay un paso interesante y que nosotros lo observamos todo el tiempo, ¿no? Cómo la teoría se convierte en práctica, es decir, lo vamos a ver en el siglo XIX con Marx, que asume las teorías de Hegel, que es un filósofo, Marx es un catalizador, después Lenin será el que lleve a la práctica la teoría de la izquierda hegeliana. Y así lo vemos todo el tiempo en la Argentina también, cómo la teoría no es indiferente políticamente a la teoría, a esto me refiero. Es importante, es importante. Entonces, estos hombres que son hombres de la política, están vinculados obviamente con las fuerzas armadas, con militares, etcétera, que planean un golpe, una revolución, pero su pensamiento, los fundamentos de esa actividad política, están puestos ya por los teóricos. Esta es la primera idea que me parece que vale la pena recalcar, reflexionar acerca de ella. La segunda idea es esta de que hay una doble culpabilidad, hay una culpabilidad o inocencia moral, no son culpables, que culpa tienen, ellos nacieron en una familia aristocrática, son hijos de nobles, son nietos de nobles, o tienen la vocación sacerdotal, o de monjas, que como ustedes saben en la revolución francesa los monasterios fueron diezmados, muchos conventos, sus hermanas, sus religiosas fueron decapitadas, sin piedad, bueno, que culpa tienen, que mal hacen, nada, pero están fuera de lugar, o sea, hay una idea aquí peligrosísima y que si ustedes lo piensan, está muy arraigada en nuestra época, de que hay una culpabilidad política, no moral, sí, son buenos, pero están fuera del lugar, ¿por qué? y porque presentan una realidad histórica, o racial, o cultural, o religiosa, que está fuera de lugar, ¿qué significa que está fuera de lugar? bueno, Danton, probablemente, imagine la historia como la imaginaban, en general, los iluminados, no y como también lo imaginamos nosotros, como un engranaje, ¿vieron esas máquinas donde están? está compuesta de diversos engranajes de diversos tamaños, no hay que rueda, y de repente esa máquina, que puede estar haciendo algo útil, produciendo algo, no sé, cae en medio de los engranajes, no sé, un escombro, una piedra, un pedazo de hierro, y se traba la máquina, y no funciona, ¿no? bueno, así es la historia, es un mecanismo que avanza, que progresa, ¿no? en la medida en que la racionalidad va, este, va avanzando, y como expulsando del mundo, la superstición, entonces avanza la racionalidad sobre la superstición, pero, hay un escombro que impide este avance, este escombro que es, bueno, estas ideas del pasado, ¿no?, que son la religión, la monarquía, entonces, hay que extirparlo, extirparlo físicamente, y bueno, es una obligación histórica, ¿no? así la historia es concebida, digo, en forma mecánica, y ustedes sentirán aquí la semejanza con la idea de Newton, ¿no? es decir, siempre vamos a encontrar en el iluminismo este intento de replicar en la vida política las leyes o el movimiento descrito por las leyes del universo, cuando no tiene nada que ver, no se puede, pasar de la física a la moral en forma directa, son dimensiones absolutamente distintas, aquí hay un ejercicio de la libertad, ¿no? Pero, Sotobriana insiste, no, pero son inocentes y punto, y punto, podés hacer algún cambio político, podés hacer una reforma, ¿por qué no? Pero al inocente es respetado, no se lo puede aniquilar, más allá de que según según la idea de algunos históricamente estén fuera de lugar, ¿no? Esto lo vamos a encontrar obviamente, obviamente en la revolución aún peor, ¿no? En soviética, cuando se aniquilaron también físicamente toda la aristocracia y la burguesía, o sea, la burguesía que hizo el golpe de estado en el siglo XVIII, ¿no? Acá va a ser víctima, o sea, el verdugo va a ser ahora víctima de esta revolución proletaria, pero también lo vemos en los nacionalismos, ¿no? O sea, para los nacionalsocialistas, los judíos no es que tengan una culpabilidad moral, nadie, ellos no decían que son culpables de haber esto hecho, las personas particulares, los niños, los ancianos, que culpa tienen, pero están fuera de lugar, o sea, se los concibe así, en forma impersonal, hay una despersonalización del hombre, esto es muy importante porque la ilustración, la iluminación, el iluminismo, ¿no? Es un, obviamente, es un progreso de la razón, pero también hay un momento de despersonalización, y ahora estas personas no son sino escombros dentro de un engranaje, son partecitas de una clase social, no son personas, pueden ser eliminadas, ¿no? Este es el terrorismo, el terrorismo, que esta palabra suena tan fuerte hoy en el mundo, el terrorismo, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo, en definitiva, es la justificación de la destrucción física de un inocente, y no hay dos inocentes, hay una, es la moral, que obviamente después es la legal, la jurídica, pero fundamentalmente es un hecho moral, y el inocente no puede ser destruido, no se puede justificar la destrucción del inocente por causas políticas o sociales o raciales o prácticas o económicas como se ha visto lamentablemente en forma repetida en la edad moderna, ¿no? Bien, entonces aquí Dantón, digo, vamos de nuevo a la frase tan clara, ¿no? aquí no anda con vueltas este hombre, ¿no? Estos sacerdotes y nobles no son culpables, pero deben morir porque están fuera de lugar, bueno. En primer lugar, este paso, digo, para ir puntualizando y terminando, el paso de la teoría a la práctica, de la filosofía a la política, muy importante para entender nuestra época, ¿no? De eso se trata en este pequeño ciclo. En segundo lugar, la concepción de la historia como un mecanismo, ¿no? Que puede ser de repente impedido en su funcionamiento, en su progreso por escombros que deben ser eliminados. En tercer lugar, la despersonalización del hombre, cuando el hombre no es más que el representante de una clase social, no importa qué nombre tenga, qué virtudes, qué defectos, pertenece a una clase social, a una raza, a una religión, a una nación, puede y debe ser eliminado porque en favor del futuro, ¿no? El futuro. Es decir, la idea esta tan fuerte y tan atractiva de un futuro feliz en aras del cual se sacrifica el presente y la inocencia. Bien, en tercer lugar, esta distinción o posición o mejor dicho, separación que ya proviene de épocas anteriores lo que llama el maquiavelismo, se llama, entre la política y la moral. La política es tan importante que justifica el incumplimiento de las leyes básicas de la moral. Cosa que vimos claramente en el siglo XX, en las guerras y en el uso de armas de destrucción masiva y lo vemos claramente en el siglo XXI, en nuestros días. Bien, estos tres o cuatro puntos a los cuales Satovriand responde, el inocente debe ser respetado, lo que dice Antón es falso y en definitiva, dice Satovriand y con esto termino, el auténtico progreso, el auténtico progreso depende del cumplimiento de las normas básicas de la moralidad. Es la ley en definitiva que conocemos nosotros ya gracias al Evangelio, que cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra a muerte, cosecha a muerte, aunque a corto plazo tenga resultados. A corto plazo de Antón tuvo resultado, pero fue el mismo guillotinado y la revolución francesa fue un fracaso, fracaso, después vino Napoleón, como ustedes saben, y la destrucción de la juventud francesa, y etcétera, y lo vemos también en los hechos históricos del siglo XX. Cómo estas doctrinas y estas conductas políticas inmorales terminan siendo infecundas. Lo inmoral es infecundo, lo moral es el pecado es estéril, dice Chateaubriand. Matar a un inocente no es una condición para un futuro feliz, sino es destinarse al fracaso. No puede haber política, una buena política, una buena conducta en la vida, si no está sostenida por el cumplimiento de las normas morales básicas. Y bien, Dantón Dantón dice, y con esto vamos de nuevo a la frase que ustedes sabrán interpretar mejor que yo, estos sacerdotes y nobles, aunque sean inocentes, deben morir porque están fuera de lugar. Que tengan un muy buen día. Dantón 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 Gracias por ver el video.